Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Hoy ya les traigo el review de la Insta360 One Air Y bueno chicos, al fin estoy de vuelta en YouTube Después de no haber subido un video hace 3 semanas Ahora ya podré ponerme a hacer bien los videos Dedicarme a full a esto porque es lo que más me gusta Hacer contenido propio, hacer contenido que realmente me motive, me apasione Entonces me tiene muy contento Una de las cosas que también le quiero contar Que ahora ya no estoy viviendo en Chile, estoy viviendo en Francia Me vine hace 3 semanas Así que he estado a full con trámites Viendo cómo poder trabajar acá Cómo poder movilizarme Cómo poder hacer todo en realidad Ahora aquí entramos en cuarentena Un tipo de cuarentena que no es igual al de Chile Es una cuarentena que tú te puedes mover alrededor de 10 kilómetros Sin restricciones Así que igual es súper cómodo Porque puedo hacer contenido alrededor de esta ciudad Que realmente es increíble Y bueno, ahora en colaboración con Insta360 Vamos a partir el video Voy a mostrarle un pequeño unboxing De cómo viene la cámara en la caja Y vamos a hacer una comparación de estabilización Con la GoPro 8 versus la InstaOne Air Y ahora vamos al unboxing Y bueno chicos Acá tenemos las cosas que me enviaron Insta360 Aquí nos encontramos con el ND Para el módulo de 360 Este otro ND Es un ND para la versión del módulo de 4K Viene en 4, súper bueno Y acá nos encontramos con la cámara La caja de la cámara Y el Diving Case Que es para sumergir la cámara A más de 60 metros de profundidad Voy a hacerle un pequeño unboxing Como de las cosas que vienen en la caja Nos encontramos con el módulo 4K Y su pantalla Que puede ser despegada De esta manera Y también puede ser rotada De tal forma que Uno pueda tener la pantalla por delante Y aquí tenemos el módulo 360 Que vendrían siendo los dos lentes Y la batería de la cámara Y aquí pueden ver Que todo lo de la cámara Se une como Legos Miren Si yo quiero tener la pantalla delante Puedes colocarla así Y si no Se voltea la cámara Hacia el otro lado Y la batería También se une Y la cámara queda de esta manera Realmente la cámara me tiene impresionado a su nivel El poder uno transformar esta cámara de acción En una cámara 360 Encuentro que es increíble Y de una forma tan rápida también Tuve al solo quitar la batería Desconectar el otro módulo Y conectar el módulo 360 Y tienes una cámara de 360 grados Realmente encuentro que es una herramienta Que cualquier filmmaker debería tener en su mochila Ahora les voy a hablar un poco Del módulo de 360 grados Encuentro que el trabajo que hace Insta360 Con sus cámaras de 360 grados Es increíble El stitching de sus lentes Es la mejor de cualquier cámara en el mercado Y las funciones que tienen en su aplicación Realmente no se comparan a ni una u otra Para los creadores de contenido Que no se manejan mucho en el ámbito audiovisual Pueden crear contenido muy creativo Solo con el uso de su aplicación Yo igual hice un poco de contenido Con el módulo 360 En Bordeaux Hace una semana más o menos estuve ahí Y estuve haciendo un poco de hiperlapse Para probar cómo funcionaban esos Esos timelapse en movimiento En 360 grados Que realmente quedan increíbles Aquí les voy a mostrar algunos de esos hiperlapse Para que los vean Igual si no han visto el review que hice De la Insta360 One X Se los dejo igual acá abajo O en la pestañita de sugerencias Para que lo vean Chicos déjenme decirle Que la estabilización FlowState Me tiene realmente impresionado No pensé que sería tan buena En comparación a la HyperSmooth De la GoPro Y realmente me encantó La opción de tu poder En el software de Insta360 Poder uno modificar El Field of View Tiene una opción que se llama FPV Que eso realmente Le cambia El estilo Un poco lo que hace el Real Stadia En su estabilización Que realmente te quita la deformación De ojo de pez que tiene la cámara Y te la transforma en un poco más lineal Con los bordes no tan deformados Encuentro que es súper útil Si tú estás grabando con FPV Con esta cámara Cambiarlo a ese tipo de Field of View Que encuentro que realmente se ve mucho mejor Espero que les haya gustado este nuevo video Como les dije anteriormente Mi idea es lograr hacer videos más seguido Así que ojalá poder hacer un video a la semana Así que estén atentos Porque pronto son a venir muy buenos videos En colaboración con otras marcas No olviden suscribirse Y activar la campanita Para recibir más de mis videos No olviden comentar Que les pareció el video Y darle me gusta Y nos vemos a la próxima ¡Ciao!